Buenos días a todos. Comenzamos con la última jornada de Fitur No Haan Export. Solo recordaros que la actividad se puede seguir también a través del video streaming de la web de Segitur, www.segitur.es y también lo podéis seguir el contenido por redes sociales a través de nuestro hashtag Fitur No Haan Export. La jornada la vamos a iniciar con la mesa, bueno, con la presentación de la aplicación Turismo Accidental, la aventura de descubrir un nuevo tipo de turismo en el siglo XXI. Y para ello tiene la palabra Juan Aires, miembro de la Junta Directiva de Hispania Nostra. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como si de la entrega de unos premios se tratase, que para mí desde luego hoy lo es, voy a empezar por unos pequeños agradecimientos. En primer lugar, a la Cili Pereda, que pese a haber nacido antes del reinicio de la democracia en España, apostó firmemente por la vía del patrimonio 4.0, sin saber ni siquiera por qué era 4.0 y no el 2.0 que durante tantos años estiró. Segundo agradecimiento es para Enrique Martínez Marín, que nos ha dado la oportunidad de acceder a este espacio y por haber sido capaz de motivarme, si es que yo soy una persona muy motivable, más allá de lo que yo mismo estoy motivado, con solo cuatro palabras. La tercera persona, Jasna Popovich, que lleva dedicando 25 horas al día desde hace un año, más de un año, para conseguir que el objeto de esta APP sea el turismo accidental y no el turismo accidentado, que no hubiese sido lo mismo. Y por último, el último agradecimiento para Arquicus, por darle forma a un sueño que se hizo común sin saberlo años atrás, comprando un libro titulado Roma ayer y hoy, lleno de transparencias y que convertían las ruinas de Roma en algo distinto. Eso prendió la idea de Arquicus y eso prendió la idea en mí de llegar a un sitio como España Nostra. Bueno, iniciamos lo que es la presentación propiamente y me voy a remontar a los tiempos en que yo era pequeño, ya por la década de los 70 del siglo pasado y en los que en casa de mis padres no faltó ni un solo día el periódico entrando por la puerta. El periódico llegaba debajo del brazo de mi padre y a la hora de comer y en esta prensa escrita, hoy en día convertida casi en un lujo excéntrico, que en mi caso era el ABC, trae a mí un recuerdo en el que, queriendo yo dar paso a mi avispada juventud y retratando a mi padre con una sola pregunta, le pregunté un día papá, ¿y por qué el ABC y no el país? Bueno, su respuesta, que yo no me esperaba, porque yo esperaba empezar mi carrera como rebelde, fue porque tiene grapas y no se deshoja con el viento. Este enfoque práctico de la vida me marcó mucho más de lo que seguramente mi padre nunca se pudo imaginar. Truncó mi carrera revolucionaria de manera precoz y me llevó a leer la prensa de una manera más calmada y disfrutando de un personaje, de las ilustraciones de un personaje que salía en aquel periódico, que es Antonio Mingote. Antonio Mingote es aquel ilustrador que un día dijo que la vida cabe en un dibujo y que voy a utilizar como hilo conductor para la presentación actual. Si la vida cabe en un dibujo, el presente y futuro de Hispania Nostra pasando por el pasado cabe en este dibujo que ahora mismo tenéis en pantalla. He usado Kines, muy de otra época en las calles de Madrid, pues en esa ilustración que me ha inspirado a mí para preparar esta presentación es atravesada por un globo y ese globo pudiera ser perfectamente el globo de Hispania Nostra. Hispania Nostra rompiendo, en este caso no es el techo, pero apareciendo por donde nadie se lo espera con una idea nueva y novedosa. Voy a explicar un poco, voy a hacer un preámbulo de qué es Hispania Nostra y lo que significa y queremos que signifique para el futuro. Hispania Nostra surge hace casi 50 años, 46, año 1976 y parte con la idea de convertirse en una asociación de defensa del patrimonio desde la participación social. Esta participación social será muy importante, eso nos lleva a un tema de socios que iremos viendo más adelante o de necesidad de tener socios y de conseguir una plataforma de defensa del patrimonio alejada de tendencias, colores, etc. Inicialmente, entre los pilares básicos, nos encontramos con la instauración de unos premios, los premios Hispania Nostra, con la pertenencia a un régimen superior, porque realmente no es una federación llamada Europa Nostra, en la que nos integramos o con la que colaboramos, que a nivel europeo hace algo muy parecido a lo que hace Hispania Nostra en España. Nos dedicamos también a repartir los premios europeos de patrimonio cultural de Europa Nostra, colocando las placas. Tenemos como elemento, como buque insignia de Hispania Nostra, una lista roja, una lista roja que seguramente sea el medio que más fácilmente nos ha llevado a los medios de comunicación. Tenemos también otro pilar en las buenas prácticas, traídas ya hace un montón de años a Hispania Nostra y que están teniendo un éxito destacado en nuestro día a día. Tenemos una plataforma de micromecenazgo en la que a través de la participación social hemos conseguido que la gente haga algo impensable hace unos años, que es poner dinero para un tema que no se ponía habitualmente, que es para mantener, para conservar el patrimonio, para salvaguardarlo. Tenemos publicaciones de Hispania Nostra y tenemos como objetivo final de todo esto la educación patrimonial, el conseguir que el patrimonio no sea un lastre, una mochila a la espalda, sino que sea un elemento útil para la sociedad. Pasamos al otro lado de estas pintadas que he representado en el dibujo en el que cabe una vida de Mingote y tenemos la soledad no deseada como un concepto que hoy en día se aplica de manera habitual a la gente mayor, a nuestros mayores, y que podría ser perfectamente aplicable a nuestro patrimonio. Este patrimonio que ahora mismo sufre soledad no deseada. ¿Por qué? Me explico. El 54% de España, de la superficie de España, está ahora mismo despoblado según parámetros europeos. Los parámetros europeos marcan que por debajo de 12 habitantes kilómetro cuadrado cualquier territorio que esté en ese ratio está despoblado. Bueno, pues España, la buena noticia de esto es que estando el 54% de España despoblada, los 80 millones de turistas que tenemos anualmente, o que es la cifra próxima de los turistas del año pasado, se pueden duplicar y seguimos teniendo espacio. Todavía nos sobra otro 4%. Este tema de la España despoblada y el 54% de esta despoblación nos lleva a plantear un concepto que os he ligeramente presentado antes, que es el patrimonio vulnerable. Viene de esta soledad no deseada, viene del patrimonio que se va abandonando conjuntamente con el territorio y viene como una oportunidad de futuro. Hispania Nostra apuesta ahora mismo por una puesta en valor de este patrimonio vulnerable, por un uso sostenible de ese patrimonio vulnerable que supondría una dinamización del territorio y para ello cuenta con una plantilla, un elenco de delegados regionales que desde los últimos años nos están ayudando a transmitir el mensaje de Hispania Nostra por todo el territorio. Además de estos delegados regionales tenemos en mente la creación de un departamento que ya está medianamente planteado de asesoramiento y orientación para los ayuntamientos de España que no son pocos. De hecho son más de 8.000 ayuntamientos. Estos 8.000 ayuntamientos son los que llenan ese 54% de la España abandonada en su tamaño más pequeño más pequeño y desprotegido. Esto nos lleva y ya con esto acabo esta primera parte de la presentación a la idea del turismo patrimonial. Como habéis visto entre los pilares básicos de Hispania Nostra no estuvo nunca el turismo patrimonial como uno de ellos. Sí que ha sido un elemento accesorio pero nunca un pilar. Bueno, pues no podríamos unirnos al turismo patrimonial sin añadir nada nuevo si no fuese porque no hubiésemos digerido bien cuáles son nuestros pilares básicos y se nos hubiese ocurrido cómo llegar a dar ubicación a gente y a necesidades que ahora mismo existen y no están completas. Tenemos una última figura que es la de los nómadas digitales es algo que suena un poco alejado de la historia a lo largo del tiempo de Hispania Nostra y todo esto como os decía desemboca en un concepto que es nuestra aportación al turismo nuestra aportación al turismo patrimonial nuestro invento y nuestro invento es el turismo accidental. ¿En qué consiste el turismo accidental? Pues el turismo accidental que no casualmente está donde lo he puesto junto a ese agujero que sale entre los adoquines del que surge el globo de Hispania Nostra es un concepto novedoso de lo que es el turismo patrimonial. Vendría a ser un turismo prepatrimonial. Vendría a ser la semilla que permite pues acceder a a un turismo que si ahora mismo no interesa porque no se vende lo suficientemente bien sí puede despertar el interés por un lado de los turistas de un turista accidental y el interés por otro lado del territorio de un territorio que como decía anteriormente puede ver dinamizada enormemente su actividad y puede ver incrementadas sus posibilidades de desarrollo. ¿En qué consiste este turismo accidental? Consiste básicamente en viajar más allá de la ventanilla cuando vamos en un recorrido de inicio a fin. Consiste en saber por dónde estamos pasando consiste en en cualquier momento en que en cualquier momento que tengamos un momento libre un tiempo libre de un viaje ya organizado previamente de trabajo de lo que sea poder decir me sobran dos horas tengo este medio de locomoción o ninguno andando tengo tanto dinero estoy dispuesto a gastarme tanto dinero que se me ofrece alrededor. Esta posibilidad pues que con los medios tecnológicos actuales se intuiría como sencilla que es lo que tengo alrededor mío no existe no existe en el mundo del turismo como tal nadie ha pensado hasta ahora en una manera de dar a conocer el entorno de cada uno. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas es que haciendo un viaje por ejemplo Madrid-Valencia parando a comer en Motilla de Palancar pues aparte de comer en el restaurante Motilla de Palancar luego decir ¿qué hay aquí? ¿qué hay cerca? ¿dónde puedo parar un rato? Que total voy a llegar con tiempo a casa luego cuando acabe la reunión. Bueno pues eso es lo que facilita este turismo accidental. En el desarrollo de este turismo accidental Hispania Nostra ha contado con la colaboración de instituciones y empresas. Estas instituciones y empresas podríamos empezar la presbicia me mata no soy capaz de leer la pantalla del ordenador. Este turismo estas colaboraciones como decía empezarían con instituciones como la FEMP la Federación Española de Municipios y Provincias que va a colaborar de una manera que os voy a explicar a través de la APP facilitando el contacto entre estos ayuntamientos y este turismo accidental dando un contacto más directo. Tendríamos también empresas pues ya contrastadas empresas como Imagín que no sé si la conocéis pero que si os hablo de ingeniería romana del documental si no me equivoco más premiado de la historia de la televisión española tiene una idea bastante iba a decir moderna pero bastante atrevida de hacerte viajar de hacerte viajar con la mente cambiando tu entorno viendo lo que no ves con otros ojos. Os voy a poner un vídeo introductorio para que os hagáis una idea de lo que hace Imagín y cómo va a establecer la colaboración con Hispania Nostra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He tomado la precaución de traer al director general de Imagín a Luis Armengot para que nos cuente en primera persona en qué consiste esta visión moderna del turismo patrimonial. Cuéntanos, Luis. Buenos días, muchas gracias Juan muchas gracias Hispania Nostra y Segitur por dejarnos estar aquí. y tengo poquísimo tiempo así que voy a correr mucho. Solo voy a explicar tres cosas. La primera es la misión de Imagín. La misión de Imagín es despertar el interés por la historia y por el patrimonio cultural de todas las personas posibles. Sabemos que la historia es una cosa que puede ser muy aburrida, mal contada y puede ser fascinante si la cuentan bien. Para eso entra el segundo elemento que quería contar. ¿Cómo queremos hacer ese cambio para transformar la historia en algo fascinante para todo el mundo? Utilizando la tecnología. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la tercera cosa que quería contar es nuestra fórmula. La fórmula que nosotros usamos y que nos está funcionando fenomenal con valoraciones buenísimas con un montón de usuarios viendo nuestros vídeos es píldoras cortas utilizando muchísimas recreaciones virtuales, mucha magia, es decir, lo que estás viendo ahora mismo se transforma en lo que fue hace dos mil años, poco a poco van apareciendo las gradas de un teatro romano, va apareciendo el suelo, van apareciendo hasta los gladiadores y además un personaje de época en primera persona te cuenta lo que fue y qué pasó en aquel sitio en aquel momento. Y tenemos por ejemplo a Gaudí explicando la Sagrada Familia o tenemos por ejemplo a Manuela Malasaña explicando la Puerta del Sol y lo que ocurrió allí. Entonces esta combinación permite trasladar o hacer un viaje de dos minutos al usuario y ver vivir en primera persona prácticamente lo que allí pasó y por qué ese sitio es tan importante desde el punto de vista histórico y cultural. Espero no haberme pasado. Nada, justo dentro de los dos minutos que tenías. A ver, Luis, con la premura que le he metido para que lo contase rápido, lo que no ha contado es cuál es el invento en este caso que aplica Hispania Nostra a este turismo accidental. Bueno, pues el invento es la realidad aumentada ya está bien aumentada ya no nos dio tiempo a llegar para inventarla pero nos hemos inventado la realidad disminuida. La realidad disminuida que vendría a ser una realidad que valdría para concienciar al común de los mortales sobre lo que le pasa a nuestro patrimonio permitiría no solo meterte en una zona de ruinas y verlas a través de la pantalla del móvil y verlas como eran en su tiempo sino todo lo contrario también. Te permiten ponerte delante de un patrimonio y verlo disminuido, ver lo que sería de él si no se cuidase. Os invitaría, ya no voy a asumir más riesgos con improvisaciones digitales, pero os invitaría a ver en la web de Hispania Nostra cómo es el solar del monasterio del Escorial sin el monasterio del Escorial. No merece la pena, de verdad. Bueno, entre una de las muchas cosas que vamos a tener con IMAGIN, espero que en breve podamos ir por Madrid identificando puntos Hispania Nostra IMAGIN en donde la gente se pueda hacer selfies, estos tan socorridos postureos que ahora mismo se estilan. Se pueden hacer selfies en lugares patrimoniales, en ruinas, en lugares patrimoniales destacados y verlos, descubrir en la foto una vez eso en el selfie, ver esa misma foto con una realidad aumentada o disminuida. Como iba diciendo, entre los muchos colaboradores tenemos a la empresa Patrimonio Global. Patrimonio Global, Álex, ha servido de laboratorio de experimentos para lo que es el turismo accidental. Hemos cogido un territorio cualquiera de esta España abandonada, hemos cogido concretamente el territorio de Aza en Burgos y nos hemos dado cuenta que aquel que iba a Aza, pues aparte de ir a la torre del castillo de Aza, pues en un entorno no muy lejano de esta torre había cosas tan llamativas, yo me enteré allí, como la cueva, la Virgen de la Cueva, la Cueva de la Virgen de la Cueva, la famosa canción aquella infantil de la Virgen de la Cueva, bueno, pues con esta idea de poder ir por España y ir descubriendo no solo los monumentos particulares, los que ya están iconizados, los que están reconocidos, sino todo el entorno, el poder pasar un tiempo en un territorio, con esa idea contactamos con Patrimonio Global que hay que decirlo, se ofrecieron gustosamente a ser partes de este experimento y descubrimos que alrededor de Aza se puede pasar uno un día entero o dos o tres sin parar de ver cosas. ¿No, Alex? Buenos días, efectivamente, bueno, yo creo que unirse al proyecto es fácil, nosotros hemos aprendido a través del clúster Habitat Eficiente con sede en Castilla y León, hemos aprendido a colaborar al máximo con cualquier tipo de empresa, nosotros somos una empresa Patrimonio Global y también representamos a Patrimonio Inteligente, somos dos empresas de ámbito nacional ahora mismo que trabajamos en el patrimonio y actuamos con cualquier tipo de bien. Lo hemos hecho fácil, nos hemos reunido a los mejores con nosotros, los mejores restauradores de bienes muebles, de bienes inmuebles, los mejores arqueólogos, los mejores historiadores y lo que buscamos es pegarnos al terreno como una lapa y aprender de la inteligencia del territorio que no sé si lo sabéis pero las tienen las personas que habitan en él. Es fácil, es relativamente fácil, hay que pegarse a ese territorio, conocerlos y trabajar. De ahí surge esa iniciativa, esa iniciativa de territorios con futuro en Aza de la que salen un montón de proyectos y de ideas pero la más importante es una asociación de municipios que se llama Villa y Tierra de Aza creada especialmente para la defensa de su patrimonio y la puesta en marcha de acciones como la que el turismo accidental de la app de Hispania Nostra al cual nos incorporamos hace un tiempo gustosos que está desarrollando. Seguiremos hablando, hay caras conocidas, ha sido un placer conocer a la presidenta, no tenía el gusto, a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Alex. Y a cabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acabamos ya. Bueno, ya no acabaremos. Siguiente paso, siguiente colaborador destacado. Dentro de toda esta ebullición de nuevas ideas para hacer del turismo prepatrimonial, que es el turismo occidental, un campo con mucho futuro, se nos ha ocurrido traer la palabreja, la que es imposible explicar, desde luego en media hora imposible. Blockchain. Tiembla el pulso eso de hablar, blockchain, el patrimonio 4.0 que mencionaba antes en referencia a Araceli. Y este nuevo futuro que se nos presenta y que nos habla de términos como NFTs, de cuestiones difícilmente entendibles y que voy a intentar que Joan Martí de Jukarts nos explique rápidamente. Bueno, me ha tocado la palabreja. A ver, resumiendo, primero y más importante. Es un sistema de seguridad. Esto es lo que da trazabilidad y lo importante es que podamos asegurar que las cartas que hayan y los puntos que hayan existan y que la gente los pueda visitar. Nosotros actuamos un poco como el nexo. Hablamos mucho de futuro y enlazamos lo que es el futuro con el patrimonio que es el pasado. Nosotros nos encargamos de las nuevas generaciones, la gente joven que está subiendo. Todo este trabajo que estas empresas están desarrollando es de vital importancia, pero sobre todo lo es si hay unos jóvenes interesados. Como bien comentaba Juan, cuando vamos de A a B, lo importante es poder descubrir estos sitios. ¿Y nosotros qué hacemos? Que la gente pueda encontrarlos. Si pensamos en un buscador, Google, solo podemos buscar lo que nosotros indicamos. Aquí lo que estamos haciendo con el patrimonio occidental es la búsqueda pasiva. Paso por un sitio y me recomiendan algo que yo no sabía que existía. Este es el punto que nos unió España Nuestra, que cuando hablamos con Juan directamente vimos que conectábamos mucho y que queríamos participar en este proyecto porque era importante. La cultura hay que preservarla, pero hay que preservarla por algún motivo. Y el motivo sobre todo son las nuevas generaciones, que es lo que desde Ucars queremos incorporar. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos que son 10 puntos que vienen de unos filtros introducidos anteriormente por cada uno de los usuarios de qué tipo de turismo le interesa a cada uno en concreto Este algoritmo y esta combinación de filtros nos da unas posibilidades infinitas no hay dos viajes iguales cada uno puede hacer puede estar en el mismo sitio y hacer o ver cómo la APP les propone un viaje totalmente distinto del de la persona que tiene al lado depende de los intereses de cada uno del tiempo de cada uno del medio de locomoción en fin, de muchísimas variables no tengo tiempo para explicar muchos detalles os voy a dar un vistazo general de la APP para que veáis cómo funciona todo está el Inspírate en donde al darse de alta en la APP que a ver, no es obligatorio darse de alta la APP va a funcionar igualmente pero la opción de poder guardar tus rutas y poder acceder a rutas que hayan guardado anteriores usuarios y que pueden ser de tu interés cabe en este apartado que se llama Inspírate con este apartado damos cabida a la creación de una comunidad de usuarios y como os decía nos permitiría ir creando una red cada vez más tupida una red cada vez más tupida de turismo accidental el siguiente punto que sería el de Participa habilita todas las posibilidades que cualquier turista patrimonial en este caso accidental pudiera tener vinculado a la sensibilización del patrimonio vulnerable de la actividad de Hispania Nostra que es la de hacerse socio de Hispania Nostra la de saber las actividades que organiza Hispania Nostra la de denunciar elementos de patrimonio abandonados a la lista roja la de acceder a la plataforma de micromecenazgo para poder apoyar campañas que se puedan desarrollar con respecto a algún elemento patrimonial o acceder al servicio que os he comentado antes un poco por encima de nuestros asesores en este caso tenemos unos asesores en el tema legal ya están metidos algunos de ellos en el apartado juega tenemos distintas app que nos han parecido interesantes vinculadas a todo el tema del patrimonio cultural y natural en este caso tenemos de partida metidas de Arquicus, de nuestros programadores pues algunas que nos han parecido muy interesantes no por nada somos novios tecnológicos en esto y esta biblioteca irá creciendo con el tiempo pendiente de desarrollar está el postureo que os he comentado con Imajera anteriormente y el geocaching que es una idea que queremos introducir también en Hispania Nostra como una manera de descubrir el territorio a todo esto Bea me acuerdo que no me has interrumpido ni una sola vez creo que una cosa muy buena de la app yo como buen habitante de la España vaciada y visitante de todo el patrimonio que tenemos en Lista Roja en muchos casos yo no tengo cobertura cuando llego a los sitios entonces creo que lo has comentado que el poder descargarte esas rutas previamente sin datos es bueno para todo este patrimonio en peligro y todo este turismo occidental Genial que me lo apuntes a ver, sí la idea fundamental del app es esa España abandonada con lo cual hemos tenido que pensar en esto a la hora de crearla esta app permitirá descargarte las rutas cuando tengas datos por eso el accidental no tiene solo la tecla de cerca de mí por eso se puede meter uno en cada comunidad autónoma, provincia o tal y la idea es que puedas descargarte la ruta en donde haya datos si Dios quiere habrá datos muy pronto en todos sitios porque tendremos los satélites pero te los puedes descargar y luego superponer esa base de datos con una función GPS habitual para poder recorrer esa España abandonada perdona que te vuelva a interrumpir Juan otra vez creo que otro apunte también muy interesante de la app y de nuestra lista roja hispana es que es colaborativa al final sois vosotros los que vais denunciando este patrimonio y vais metiéndolo en la propia app lo que al final eso hace que se generen conexiones nuevas sí, sí, totalmente bueno, y ya me están haciendo señas para cortar dos minutos y únicamente dos apartados más aprende aprende que pudiera aparecer la parte cultureta de la app qué rollo bueno, os voy a contar una cosa de aprende que puede contribuir a viajar también de otra manera con la mente una de las cosas que cuando uno abre la app le van a pedir es su imagen de perfil habitualmente uno está acostumbrado a poner sus fotos de sus postureos particulares ponerlas como foto de perfil de la app bueno, pues Hispania Nostra de principio y gracias a la colaboración del Fisicón Histórico de Juan de Aragón os vamos a dar una opción en principio limitada solo a los avatares pues como los que usa la gente con Netflix que te dan como avatares de tus perfiles personajes de series bueno, pues os vamos a dar otra serie, otro lenco de avatares este lenco no es ni más ni menos voy a ver si se puede ver en la pantalla a ver, aquí editar cuenta elige foto tenemos aquí ochenta y tantos perfiles ochenta y tantos dibujos de personajes históricos que nos pasa como con el patrimonio no hemos ido a los icónicos hemos ido a los personajes vulnerables también que lo son a los que son cautivos del olvido ¿vale? todos estos personajes que se podrá investigar a través de la de la app de Hispania Nostra quienes son os permitirán identificaros con cada uno de ellos y poder acceder a a distintos personajes con sus ubicaciones geográficas vinculadas también al turismo occidental etcétera, etcétera y por último que ya veo que me he hecho un poco enganchado del ganchete en breve está el apartado de compra aquí en compra únicamente pues haceros mención a que estará lo habitual o lo esperable no hemos podido inventar mucho más que lo que hemos comentado antes que son los NFTs estos NFTs a través de esta de esta sección de compra la compra es un poco entre comillas porque será adquirirlo que puede ser o no por un desembolso económico nos permitirá acceder y conocer pueblos de España que tienen un patrimonio enorme desconocidos para la mayoría de la gente y que nos pueden permitir ampliar nuestras nuestras miras como turistas accidentales muchas gracias a todos en todas nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook LinkedIn y Youtube y por supuesto descargaros la aplicación e ir bicheando con ella sí muy bien fenomenal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!